La tradición en nuestra comuna es la venta de verduras que efectúan sus propios productores. Obviamente en nuestra comuna de Pozalmonte se trata de la venta de verduras frescas que tradicionalmente se ubican los días miércoles en el sector de nuestro monumento, conocido como el lagarto. A paso de la ruta 5 en la intersección de Callerica con Marcelo Dragoni, es una tradición que se instala en los agricultores y productores de la tirana con sus verduras frescas y aromas envolventes, además de un grato y extraordinario sabor. A precios módicos desde temprano se instalan los agricultores productores de hortalizas y verduras, que son obviamente muy frescas, recién cortadas de la mata y arrancadas de la tierra para su producto humano, de consumo obviamente de las personas, consumo humano. Un llamado entonces a todos los consumidores de Pozalmonte ante esta hermosa posibilidad de adquirir productos que son de nuestra zona y que a la vez cumplen con los estándares de alimentos sanos y saludables, sin los químicos que se usan en las hortalizas que llegan desde otras latitudes del país.